Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, hoy te quiero leer un relato que me encantó, que me lo pasaron el otro día por un grupo de WhatsApp. La persona que me lo pasó, que me sigue en los videos, le digo, bueno, en poquito tiempo más vas a ver este cuento tan lindo que me pasaste, porque lo voy a grabar. Este sí sé, ¿de quién es? Este es de Gabriel García Márquez. Se llama Las sandalias negras. Me pareció hermoso, hermoso y yo no le voy a agregar nada porque todas las preguntas que uno se podría hacer, ya en el mismo relato las trae hechas. Así que, bueno, espero que te guste. Dice, la última vez que le regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Se las estrenó ese mismo día. Cuando se las vi, hasta me sorprendí. Se las había comprado para un día especial. Y le pregunté, ¿por qué las has estrenado tan rápido? Y me contestó, ajá. ¿Y si me muero mañana? ¿Se las va a estrenar otra? No, mi hijo. Estas son para estrenarse hoy mismo. Dos meses después, mi madre falleció. Hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá, algo desgastadas. Y recordándome pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial, cuando la vida se vive una sola vez? Así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo. Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero. Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido. La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día. Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad. La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió. Y si no llega mañana, ¿qué dejaste sin estrenar? ¿Para que otro estrenara? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventura dejaste de hacer? ¿Guardamos sin estrenar palabras, compañía, sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo? Y así vamos calmando los latidos del corazón sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana. El mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez no llega, solo nos queda, solo nos queda hoy. Hay que estrenarse los zapatos antes que otro, luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Recuérdalo, vive la vida. Y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos es la manera en que Dios nos está diciendo ¡Ándale, dale, atrévete a intentarlo, arriesgate! Quizá este sea el día y si fallas no te preocupes. Yo estaré aquí. Y si vences, también. Hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo. En silencio y con lágrimas en mis ojos me acordé de sus sandalias negras. Y recordé que yo quería estrenarme unos mocacines de colores y por miedo a que se mojaran no me los puse. ¿Y qué si se mojan? ¿Qué se sequen? ¿Y qué si se rompen? ¡Los usé! ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. Ahora, ya, aquí, pensando. Hoy es un buen día para estrenar zapatos. Para comenzar a hacer tus sueños realidad. ¿Aún tienes algo sin estrenar? Ve y estrénalo. Vive el momento, carajo. Gabriel García Márquez. Te lo regalo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios te bendiga.